Buenas noches, buenas noches, esperamos que se vayan uniendo a esta transmisión en vivo del faraónico Polimar, rumbo a San Martín Tex Melucan, andamos aquí por Avenida Tláhuac Ahora venimos de operadores, ¿no, Tito? Así es Faltó el Chester, que el jovencito anda en Mérida, ya no pudo llegar acá Así es, nos quedó mal ese Chester, ya había avisado, ya había avisado Ahí le mandamos saludos, la banda lo saluda, a ver, un saludo para Chester ¿Cómo dice la banda? ¿Cómo? No, 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 ahí está, don Polo Rojas de la Dinastía Rojas Es de Toluca, es el choricero mayor Sí señor, buenos coches Y ahí don Alejandro Romero y sus viniles van Pues aquí vamos en el tráfico, digo, tampoco hay mucho tráfico, pero a final de cuentas, pues aquí andamos En la Avenida Tláhuac Y pues ya rumbo a San Martín Tex Melucan Que mañana hay un gran evento Con un cartel imperdible Producciones Vázquez Y pues, qué caray, amigos Muy contentos Muy contentos por la gran noticia de que vamos a estrenar la nueva gira Laserland Nada menos y nada más que vamos a empezar En el Foro Sol En la Santa Fiesta La Santa Fiesta de los 40 Y la que buena Híjole, va a ser un gran evento Con un cartel increíble Con más de 15 grandes artistas Regional Pop Urbano Y pues, Polimarch poniendo todo el ambiente Con un set increíble Tanto de John Barrera y Víctor Estrella Ya les adelantamos muchísimo de lo que será este asunto Por aquí anda el gringo loco Que es en el que solemos viajar Se quedó parado aquí el gringo loco ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo que sí Ahorita vemos por el radio Ahí les hablamos por el radio Amigas y amigos Todos los que están viendo esta transmisión Les mandamos un caluroso abrazo Saludos a todas y a todos los que estén conectándose esta noche Esta noche del 10 de noviembre Prácticamente ya se nos acabó el año Ya se acabó el año Y pues nosotros dándole fin a esta gira legendario La gira tour legendario Que vaya que fue una cosa bárbara Mendo Hoy quiero recordarte que creo que las personas del gobierno de Guerrero Ya tienen fecha para el día 19 de diciembre Sin más no recuerdo Así es Ya estamos apenas nos acaban de informar Que la fecha que teníamos para Chilpancingo Guerrero Como ustedes saben por todas las circunstancias Debido al huracán Otis Pues se fue totalmente imposible realizar la fecha que teníamos en Chilpancingo Guerrero Sin embargo Ya se reagendó la fecha para este 19 de noviembre Vamos a estar este 19 de noviembre Ahora va a cambiar todo No, no, no 19 de diciembre Disculpen 19 de diciembre 19 de diciembre Era un evento gratuito Ahora casi va a ser gratuito Porque vamos a requerir un kilo de ayuda de todos los asistentes Ese va a ser el boleto para poder asistir a este gran evento Un kilo de ayuda Y no solamente un kilo de ayuda Los que puedan llevar, no sé, dos kilos de arroz Dos kilos de frijol O tres o cuatro Hay que ayudar porque la gente de Guerrero Sí, sobre todo la de Acapulco Quedó muy, muy lastimadito Entonces, este Los que podamos ayudar más Ayudemos, ¿no? O sea Dios nos lo va a recompensar Y es muy bueno eso Ayudar a semejantes Sobre todo A la gente de allá de Guerrero De Acapulco Y lugares vecinos ahí Que también salieron muy afectados por el huracán Así es Son cosas muy, muy graves Yo recuerdo que hace muchos años A mi puerto de Acapulco Sustó el huracán Paulina Y lo destrozó todo Todo acabó Las casas Todo Destruyó todo Entonces, este Pues, este En aquel tiempo Me acuerdo que Nos fuimos Tony y yo Que en paz descanse Tony Nos fuimos a Eger River Sustó todo Mi hermana Mari También que ¿Te acuerdas Tito? Sí, hace ya muchísimos años El huracán Paulina Que, pues Perjudicó a toda la zona De la costa de Oaxaca Ahora el De la costa de Oaxaca Y a Acapulco Así es Así es ¿Qué otras cosas más tenemos que decir? Pues, prácticamente Ahorita vamos De cierta forma Lento Por eso es que Podemos Hablar un poquito Ahí Con Don Poli Porque, pues Está lento el tráfico Ya una vez Que esto ya agarre ritmo Pues ya se nos va a ser Imposible, ¿no? Obviamente Sin embargo Queríamos Aprovechar este tiempo Para hacer una transmisión Con todas Y todos ustedes Vamos a voltear la cámara Pues aquí estamos Me tocó hoy Estar de copiloto Aquí En la unidad De la iguana verde Del Chester Del Chester Del Chester Amigas y amigos No digo Pero bueno Ya les habíamos comentado Y pues bueno También estamos Reiterándoles Que Este 6 de diciembre Estamos En el Foro Sol En la Santa Fiesta De los 40 Y de la que buena Así es que Por favor Escuchen Los 40 Y la que buena Para que Se ganen sus boletos Porque es un evento Gratuito Sin embargo Si hay que ganarse Los boletos Seguramente Por ahí Nosotros también Estaremos haciendo Alguna dinámica Para que ustedes Se ganen los boletos Entonces Tanto atentos A las redes De Polymarch Como también Atentos A las radios Los 40 Y a la que buena Y pues aquí Aquí vamos Aquí vamos Camino A San Martín Tex Melucan También pues Hacerles saber Estamos muy entusiasmados Por presentarles Laserland El nuevo tour La nueva gira De Polymarch Que inicia Este 6 de diciembre Esta gira 2024 Y también queremos Regresarnos un poquito Atrás Hablándoles un poquito De lo que ha sido La gira Tour legendario Que de verdad Ha sido un tour legendario Nos ha permitido Estar en muchas partes De la república Desde el sureste Hasta lugares muy bellos Como Tabasco Oaxaca Mérida Campeche Bueno No, no, no Campeche No, no estuvimos En Campeche En Calquín y Campeche En Calquín y Campeche Si es cierto Y Pues fue toda Ha sido toda una Una cosa muy bella Fuimos a dar A Sala de Armas Fuimos a dar A Oaxaca A tantos lugares Tan bellos Fuimos a Izmiquilpan A un 15 de septiembre Increíble Fuimos a Iztapaluca Los más gritones Que he conocido Si, si, si Fuimos a Huecozingo A un Lleno Arrasador Que les podemos decir Ha sido en verdad Un tour Legendario Una gran gira Y pues Esperemos que Leiserland No sea La excepción Que sea Un gran tour Y que nos permita Llegar a Muchos lugares Que sabemos Que muchos de ustedes Quieren que Estemos allá Con ustedes Y que no hemos tenido La oportunidad Sin embargo Esperemos que en este 20-24 Estemos Muy cerca De cada uno de ustedes Que nos acompañan En transmisiones Y demás Desde muy lejos Les mandamos Un saludo A cada uno De los que estén En esta transmisión Pues ya prácticamente El tráfico Ya está más fluido Entonces Ya Don Poli Ya está más atento Ahora sí Al volante Y pues Que caray Amigas y amigos Estamos Muy contentos Con este fin de año Todavía tenemos Esta fecha Del tour legendario Aquí en San Martín Texmeluca Muy contentos Con un gran cartel El de mañana Muy muy entusiasmados A final de cuentas ¿No? Y reiterando Muy atentos Tanto a nuestras redes Tanto a las radios Los 40 La que buena Para que se ganen Sus boletos Y tengan una noche Increíble Este 6 Toda una tarde y noche Este 6 de diciembre Allá en el Foro Sol El El Emblemático Foro Sol Un foro Increíble Enorme Y que pues Hasta allá Estaremos llevando Los beats De Polimarch Ah ya ven Quiero mandar Un saludo A A Pedro Pedro Perea Mañana va a estar Tocando Si Allá Estaremos Con nuestro Nuestros Grandes Amigos Allá Con Don Pedro Perea Pues Amigas Amigos No se Si hay algo Más Que agregar Por el momento No Este Mañana También va a estar Creo A lo mejor Está Ramón Rojo Con nosotros Como Invitado Y va a estar Porque va la A bailar Me pidieron Que quería Que la nena bailara Ah claro Ah claro Allá Allá los esperamos Ahí vamos a estar Muy entusiasmados ¿Qué pasa Diga Ya bien Todo Todo bien Nos preparamos un momento Porque las otras unidades Tenemos que ir siempre juntos Pues si siempre vamos en caravana Y pues bueno Y pues bueno amigas Allá Allá en Panotla Esto sí Todo es seguro Pues yo creo que ya es todo ¿No? Ya es todo por el momento Y nos vemos mañana Allá en San Martín Tex Meluca San Martín Tex Meluca Hasta pronto amigos Chao